Este sábado 25 vamos a hacer un show, ya es la quinta muestra que hago que se llama Dancing on Stage, temática pirata, voy haciendo siempre el mismo nombre con distintas temáticas, los que siempre vamos cambiando temáticas el año pasado fue Hollywood, ahora lo hacemos a mitad de año y lo hacemos temática pirata y así que sí, este sábado 25 a las 21 horas y bueno, tenemos artistas invitados de la ciudad de Junín, de acá de Chacabuco también y de Chivilcoy también así que bueno, vamos a pasar un rato agradable para toda la familia ¿De Chacabuco quién estaría? De Chacabuco va a estar Nadia Pagano, va a estar Soledad Morel con su escuela va a estar Diana Galván con su escuela y Milagros Guisi y de Junín va a estar Sabrina Álvarez y de la ciudad de Chivilcoy, no está confirmado todavía pero bueno, vamos a ver si viene, ya lo vamos a nombrar ¿Van a participar todos los alumnos de tu escuela? Sí, participan la mayoría de mis alumnos, casi todos, no todos porque hay algunos que por ahí tienen que viajar y demás, pero van a participar la mayoría todos va a haber casi 100 bailarines en escena, como ya te digo, va a ser algo rápido, dinámico tratar de para que sea todo lindo, va a haber sorteos de nuestros oficiantes también y bueno, los invito para que vengan a disfrutar y pasar un momento agradable ya tenemos casi todo vendido, pero quedan algunas dos filas, creo que por ahí dos filas quedan así que bueno, si el que quiere venir que se apure, que están acá en la boletería quedaron acá en la boletería ¿Cuál es el costo? El costo sale 60 pesos la entrada ¿Los alumnos desde qué edades? Tengo desde 7 a 12 años, también tengo de 13 a 20 y de 21 en adelante que es el grupo adultas, así que bueno, fue un año muy lindo y estamos comenzando con muchas cosas, recién a esta época recién arranca toda la movida de competencias y todo, así que bueno, para arrancar el show con mucha gente y mucha gente invitada como para bailar con todo, estamos muy contentos y las chicas están preparando la temática porque la temática la preparamos entre todos, entre todos los alumnos se dividen las tareas y la preparamos entre todos para que participen todos y la verdad que cada año van preparando cosas y se van uniendo más y está bueno